Vamos pa' la calle, calle, calle Legal y sin permiso Esto es pa' la calle, calle, calle Aquí vamos a romper el piso Vamos pa' la calle, esto está caliente Pila de botellas de chenilla y aguardiente Vamos pa' la calle, esto se prendió Estamos activados, aquí solo hay dembow Vamos pa' la calle, calle, calle Esto es pa' la calle, calle, calle Vamos pa' la calle, calle, calle Esto es pa' la calle, calle, calle Vamos pa' la calle que andamos desacatados Con pilas de mujeres que salen de todos lados Cuempito de guitarra y ojitos hachinaos Moviendo todo ese culo, me deja como embobao Mami, muévelo hasta abajo, no pierdas la nota Eso se ve duro, de lejos se nota Mira cómo andamos, monta buena flota Muevelo y no pares, rebota, rebota Vamos pa' la calle porque estamos chingadas Y como vos malique, más dos marimbas Trépate encima y muévete como pinball Porque tú estás jugosa y dulce como piña Vamos pa' la calle porque estamos chingadas Y como vos malique, más dos marimbas Trépate encima y muévete como pinball Porque tú estás jugosa y dulce como piña Y hoy vamos pa' la calle que esto está caliente Viran de mujeres, corrincheras y decentes Vamos pa' la calle que esto se prendió Trae tu corillo pa' fumar descontrol Vamos pa' la calle, calle, calle Y esto pa' la calle, calle, calle Vamos pa' la calle, calle, calle Y esto pa' la calle, calle, calle Andamos en la calle, pero sin bling bling Hasta que peguemos como en el red de bullying Andamos controlando como Pablo en Medellín Esto es típico así que no le busques fin Sonando en la radio que chimba le metí Somos, somos más reales que los de Real G Cotizados como Prada y Teniki Benchi Andamos más pegados que el culo de Karol G Nos montamos en la nuestra, tú sabes que estamos claros Yo no soy maleante, pero con mi full disparo Abran las ventanas pa' que escuchen este palo No fue mi intención, disculpe si los azaro No bajen volumen que esto va hasta amanecí Hasta las cinco de la mañana, por si no sabían Y si no te gusta, pues llama a la policía Y el día se anda en la calle pa' poner la gente al día Hoy vamos pa' la calle, legal y sin permiso Hay mucho botelleo Aquí vamos a romper el piso Hoy vamos pa' la calle, legal y sin permiso Hay mucho botelleo Aquí vamos a romper el piso Entienda que nosotros estamos a otro nivel No confundan, no compares que no te va a parecer Tenemos todos los estilos de glamour Y cachéito anticuado Como canciones que hacer No eres de mis corillos, no te las tiré de liso Si vienes a frontear, los míos te dan piso Te dan, te dan, te dan piso Te dan, te dan, te dan piso No eres de mis corillos, no te las tiré de liso Conmigo tú no puedes, eso te lo garantizo Te dan, te dan, te dan piso Te dan, te dan piso Vamos pa' la calle, esto está caliente Vila de mujeres corrincheras y decentes Vamos pa' la calle, esto se prendió Trae tu corillo pa' fumar de control Vamos pa' la calle, calle, calle Esto pa' la calle, calle, calle Vamos pa' la calle, calle, calle Esto pa' la calle, calle, calle Y es y la C Dímelo, Jan Free Esta vez andamos con Kevin Henao Dímelo, JP Sentimental Music Escucha DJ Yala DJ Parra y DJ Pichi Estamos controlando el área Esto va pa' la calle Y la discoteca Arre' Y la discoteca Al finals と as